no podía levantarlo bien del dolor era muy pesado entonces cuando usted estaba hablando de toda la palabra de sanidad ella recibió una sanidad empezó a actuar en fe como usted nos está enseñando y él y ustedes a la altura del hombro más arriba no podía mover el brazo y ahora qué está sucediendo cuéntanos yo le ayudaba a quitarle la ropa porque ella no podía levantar el brazo cuéntanos qué ha ocurrido a tu abuelita teniendo un ciri y una artrosis pero no podía levantar el brazo pero qué ha ocurrido ahora qué está pasando ahora ahora que ella sí puede levantar el brazo a ver aplausos 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 y yo tengo que meter esta sanidad cerrada como repite que yo estoy buscando los canales cerrados porque pasó yo creo con ustedes y yo vengo aquí dos tres veces en mi iglesia he buscado los canales en mi ánimo hoy sí está bueno todos toda la gloria para Jesús bueno qué lindo día y 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